Y ahora Mario, ¿qué vas a hacer? Pues... ¿Sabes cuál es el primer paso que un alumno debe realizar? Tener claro cuál es el área del conocimiento que está utilizando. ¿Y qué área de conocimiento estás utilizando? La factorización. Primero saber que estás factorizando. Y segundo, ¿qué tipo de factorización estás haciendo? ¿De qué nombre? ¿De qué tipo? AX cuadrada más... A ver, ponlo en negro si es tan amable, justo abajo del 6. A cuadrada, B cuadrada. BX más C. ¿Cuál es la X? ¿En cuál? ¿En el A o en el B? En el negro. No. Fíjate que parece ser que tuviéramos un trinomio de la forma AX cuadrada más BXC. Más C. ¿Te das cuenta? Vamos a ver si lo mismo pasa aquí. Tenemos... que AX cuadrada en el primero es A, B. No lo cuadrado, sino A, B. Y también está B en el segundo término del trinomio. Pero también está C. Por lo tanto, ya no es BX, sino es BXC. ¿Te das cuenta? A ver si se dan cuenta ustedes. X es AB. Está en el primero y en el segundo. Sí, sin el cuadrado. AB sin el... A cuadrada y B cuadrada no son X cuadrada, sino que ambos son X y ambos van al cuadrado. Y lo mismo pasa aquí en AB por C y luego C cuadrado. Lo mismo sucede aquí. La Z está en el segundo término y en el tercero. Antes en el segundo término no había doble. O sí. Y aquí también pasa lo mismo. Cuando nosotros encontremos que en el segundo término hay las letras de los dos extremos, en ese momento nos vamos a encontrar eso. Ahí está la Y y la Z. Ambas están aquí. En ese momento nos vamos a encontrar con que estamos enfrentando este tipo de situación. Si tú revisas los videos anteriores, eso no sucedía. Solamente estaba X y no había ninguna letra extra. La letra del primer término era la letra del segundo, nada más que sin el cuadrado. Ahora las letras del primer término y del tercer término sin sus cuadrados están en el centro. Repito. La letra del primer, la X. Y la letra del tercero, la Y. Están en 11XY negativo. Cosa que no sucedía antes. Ten cuidado cuando observes el segundo término para ver qué tipo de binomios te va a dar. Antes nos había dado, por ejemplo, 2A cuadrada más 5A más 4. 2A cuadrada más 5A no tienen ninguna letra del tercer término. En cambio aquí la letra del tercer término sí está en el segundo. Exacto. Muy bien, bien planteado por Mario. ¿Ven cómo Mario va a ser maestro de matemáticas algún día? A ver, ¿cómo fue eso? ¿Qué dijo? Con la cabeza dice, ni se les ocurra. Como si no tuviera un montón de alumnos ya. ¿Sabes, Mario, que tú podrías dar toda tu vida a clase con esos videos? No. Ya te lo dije, ya lo sabes. No, no, sí. ¿Y dónde dice si no lo sabías? No, no lo sabes. Ya lo sabes, ¿no? Sí. Imagínese con tu colección de 300 y tantos videos cuando termines y te paras con esa clase de primer semestre en cualquier bachillerato. Y nos podrías hacer tus ejercicios y cuando se den cuenta, ya son capaces de pasar el primer semestre. Las matemáticas básicas. Los voy a hacer sufrir. ¿Por qué? Se supone que el maestro tiene... Se esfuerce. No, no, le vas a hacer que se esfuerce, pero no tienen por qué sufrir para esforzarse. Sí, por favor. No sé que Mario está frustrado de su época en la preparatoria, tiene rengores. Se le va a caer el pelo, va a engordar y va a ser el clásico maestro frustrado de que a él lo maltrataron en la preparatoria. ¿No te maltrataron? No. No hicieron su trabajo bien. ¿No tiene que hacerlo sufrir? Muy bien Mario, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué les vamos a enseñar? A factorizar, ¿no? Sí. Bueno. Como este video ya quedó muy largo para lo que queremos, el siguiente video es el video de la factorización. Vamos a borrar todo lo que está en negro para ponernos nada más a factorizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!